i can't get no sleep Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal este es el diseño que vamos a estar viendo hoy estos son dos gels que voy a estar utilizando para este diseño es uno mate y el otro es un gel que da brillo finalizado al terminado de las uñas vamos a estar utilizando ambos y aquí les muestro el de NSI el primero les mostré el de MC, después el de NSI aquí les muestro ese color negro que es para tercera dimensión pero de igual manera lo puedes usar para la aplicación de tu base es de Fantasy Neos y este es el pincel que vamos a estar utilizando es el de Frida Kahlo, ya está muy gastadito, es el número 8 y vamos a empezar la aplicación aquí vamos a empezar la aplicación en el área de Peralte el área de Peralte es la parte donde se junta la forma escultural con la uña natural y aquí vamos a empezar la primera perla este diseño lo vamos a estar haciendo del número 6 un poco largas pero a la vez muy elegantes bueno aquí vamos a poner la primer perla como les dije anteriormente y como vieron la llevé de lado a lado para hacerla del ancho de mi uña natural no hay que hacerlas ni más anchas de lo que es nuestra uña natural ni más delgadas porque la verdad se ven un poco feas esas uñas cuando las hacen así se ven desproporcionadas y la verdad no se ven bonitas bueno aquí ya pusimos la perla que la llevé hasta el número 6 como les dije después aquí voy a estar poniendo otra de igual manera un poquito más arriba del área de Peralte lo estoy llevando hacia los lados el producto después lo estoy difuminando hacia punta para desaparecer las líneas entre sí y que no se vean las divisiones después vamos a poner una perla un poco más húmeda en el área de cutícula y esta perla de igual manera la vamos a llevar hacia los lados difuminándola ligeramente hacia punta y recuerda poner cuando vayas a poner esta perla recuerda poner tu dedito A45 o sea inclinadito para que la gravedad te ayude a que el producto se vaya hacia punta y nunca se vaya a tocar el área de cutícula y después tenga levantamiento prematuro aquí vamos a hacer la misma aplicación así que en este pedacito voy a empezar aprovechando y a empezar a mandarles muchos saludos a todas aquellas personas y a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo ya al canal ya me robamos para los 26 mil muchas más gracias nunca me lo imaginé que fuéramos a llegar a tantos suscriptores a tanta gente que les gustan mis videos mis diseños recuerden que yo los diseños los hago para enseñarles lo que yo mismo he aprendido aquí en YouTube para darles ideas de cómo hacerse un set yo los diseños que hago no los hago para que ustedes se las hagan exactamente igual que como yo las hago solamente para darles una pequeña idea ya ustedes pueden cambiar lo que gusten lo que quieran pero yo solamente lo hago con la intención de enseñarles un poquito de lo que yo he aprendido aquí y más para aquellas personitas que me han estado poniendo sus comentarios de que son principiantes al igual como yo lo fui la primera vez que empecé a hacer los diseños y pues espero que les guste y les ayude y que me dé a entender aquí en el video la forma de explicarles y este pues bueno también recuerden que aquí en la cajita de información les voy a estar dejando la página donde yo es que compro mis productos que yo utilizo en mis videos que son los de fantasineos espero y pasen no se les olvide pasar la cajita de descripción a la cajita de información porque ahí va a estar la página de Facebook donde yo es que compro los productos recuerden también que estas personas solamente hacen ay perdón solamente hacen envíos a todo México no tienen envíos para otros lados o solamente hay a ustedes que platiquen con ellos y a lo mejor no sé se arreglen y puedan hacerles un envío a otras partes no lo sé solamente estoy enterado que hacen envíos para todo México así que en la cajita de descripción les dejo el enlace a la página para que chequen son precios muy accesibles y este pues bueno aquí ya vamos a empezar a limar vamos a limar con una lima 100-100 y este vamos a darle lineamiento a los faldones retirando todo el exceso que nos pudiera haber quedado después le doy lineamiento a los laterales y por último termino con punta para terminar de cuadrarla muy bonita y darle estructura ahora con un limado envolvente le doy finalizado a esta uña después de esto voy a pulir con el buffer también de fantasy neos que es de doble paso y para aquellas personitas que me lo que me dijeron que donde lo había comprado bueno pues en la cajita de descripción va a estar la página pues bueno ya nada es que limé pulí y limpie como pueden ver este aquí las uñas como quedaron ya después de limar y pulir aquí ya puse lo que es el gel no sé por qué no pasó lo que es el gel pero aquí ya estoy rociando para quitarle lo que es el brillito y te dé el efecto mate no sé qué es lo que pasó aquí chicas la verdad yo supuestamente lo había grabado no sé pero bueno aquí este ya quedan las uñas mate como pueden ver da un terminado mate muy chulo muy bonito y la verdad a mí me encanta este gel que es el de glamour de MC se los recomiendo y aquí es donde vamos a empezar a hacer unos trazos con el gel finalizador pero este es el brillosito el de NSI para darle nuestro toque final a estas uñas a este set para Noche espero les guste les agrade si es así recuerden regalarme un dedito arriba suscribirte al canal si no estás suscrito o es la primera vez que andas por estos rumbos por este canal te invito a que te suscribas y me dejes tus comentarios este comparte el video también y tus peticiones también bueno aquí como pueden ver estoy haciendo algunas líneas con el gel brillosito de NSI y aquí solamente en la pura esquinita como para darle un toque muy muy elegante recuerda que si las líneas o tienes pulso maracero se le dice creo este no te salen derechitas te puedes auxiliar con un pincelito un poco húmedo con el mismo monómero para tú darle la forma deseada a tus líneas a tus trazos para que te salgan derechos o de acuerdo a lo que tú quieres que te salgan esta es la resina que yo utilizo que es la de fantasíneos espero este ay perdón es con la que vamos a pegar algunos cristales del número 8 y del número 6 en diferentes posiciones pero creo que solamente les voy a mostrar este dedito que es el anular y ese que lleva más piedritas entonces aquí vamos a estar poniendo la primer piedrita que yo puse es del número 8 y ya las que le siguen hacia abajo y hacia área de cutícula son del número 6 vamos a estar haciendo una línea recta o una hilerita de cristalitos están súper súper bonitos la verdad estos cristales no son Swarovski son cristales pero la verdad no les piden nada a los Swarovski están súper padres brillan muy muy bonito y también las pueden conseguir aquí en la tiendita que les estoy dejando en la descripción del video y como les digo son precios muy accesibles espero que les guste y pues por fin se las pude traer bueno así es como queda esta uña como pudieron ver ay miren también les grabé otro pedacito que no me acordaba en este vamos a ¿cómo se dice? a rodear lo que es el área de sonrisa porque si se dan cuenta hice como una sonrisa en color mate ya con el finalizado del gel y la vamos a poner cristalitos en la sonrisa para rodearla y solamente eso ya va a ser el final ya nada más termino poner los cristales y les muestro el diseño final recuerda ponerles el aceitito de cutícula a tus clientes para humectar el área de cutícula que queda muy reseca después de un set y pues nada espero que les haya gustado el diseño este es el resultado perdón este es el resultado final de las uñas muy elegantes para una temporada de noche o una fiesta de noche espero que les haya gustado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito 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 Gracias por ver el video.